Y arrancamos ya con la información, en este caso va a comenzar en minutos nada más, un juicio por un homicidio agravado por el vínculo que ocurrió en 2013, la víctima Victoria Noelia González, es la víctima de este caso. Y ahora estamos en comunicación telefónica para conocer más detalles con el abogado de la querella, Carlos Varela Solia. Muy buenos días, Carlos. Buen día, mucho gusto, buen día. Bien, doctor, ¿podría recordarnos cómo fue este caso, cómo fue que terminó con la muerte de Victoria González y cómo llega a juicio? Bien, la fecha del hecho fue el 7 de diciembre del 2013, el principal sospechoso, el autor del homicidio de Noelia González, es Maximiliano Venturino. Los hechos en síntesis, ellos volvían de una fiesta, el sábado a la madrugada, y aparentemente se generó una discusión dentro del auto en que ellos venían, bajaron los dos a su casa, al domicilio donde convivían, porque además tenían la relación de convivientes, y inexplicablemente Venturino la tomó del cuello a su expareja disparándole un tiro en la cien con el arma reglamentaria que le pertenecía a ella porque ella era empleada de la institución policial. Entendemos. Perdón, pero ¿quién está haciéndose actualmente cargo de la querella? ¿Son los padres de la víctima o algún hermano? La madre y el padre de Noelia González. Lo que quiero resaltar es que hay una abrumadora de cantidad de pruebas que nos indican a Venturino como el único responsable y autor material del homicidio contra la joven Noelia González. ¿Cuáles serían algunas de estas pruebas, las más contundentes? La más contundente, por ejemplo, que tiene dermotest positivo, es decir, resto de pólvora en ambas manos y en las prendas de Venturino. Es decir, esa prueba que es una prueba objetiva, científica, va a ser casi imposible que pueda desligarse ese poblado. Y luego una serie de mentiras que él ha ido abonando en la instrucción, como por ejemplo que él no había llevado el celular a la fiesta, pero en la instrucción se descubre que hay un impacto, una llamada que dispara a él a las 11 de la noche. Doy ejemplos, ¿no? Sí. Como para que la audiencia sepa que este caso va directamente a prisión perpetua, que es la pena expectativa que tiene. ¿Cuál ha sido la actitud del victimario, digamos, el presunto victimario, durante todo este proceso de instrucción y de llegada, digamos, al juicio oral? Bueno, la intervención que él tuvo en la instrucción, por supuesto, fue mentiras tras mentiras, y eso se fue dilucidando a través de los testimonios que fueron contradiciendo lo que él lo daba por cierto, por ejemplo, y bueno, tuvo la suerte que a los dos años la sala 1 le lleva a libertad porque ese sujeto está en libertad, o sea, llega al escenario de libertad. ¿Estuvo con prisión preventiva? Él estuvo con prisión preventiva a los dos años. Ok. Y bueno, porque todos sabemos que la persona que está en proceso sin condena firme tiene el derecho a transitar en libertad del proceso. Correcto. Sí. Bueno, la actitud del, insisto, repito, fue siempre ocultar, mentir, esquivar, tratar de tener una actitud siempre cargando los hechos en cabeza de nueve, es decir, aduciendo que fue un suicidio, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que siempre la instrucción a la larga o la corta es que sabe la verdad. Doctor, este hecho fue en 2013, llega recién a juicio. ¿Es un plazo normal, digamos, adecuado? No, no es un plazo normal. Esto tuvo una demora en la sala porque se jubiló el doctor Sotoli, que era uno de los vocales de la Cámara, acogiéndose a los beneficios jubilatorios, y había dificultades para integrar el tribunal, como debía ser juzgado por un tribunal colegiado, en tres jueces, y al no haber uno, justamente por lo que acabo de decir, había dificultades de que subrogue el cargo del doctor Sotoli, ocho jueces subrogantes. Eso demoró mucho porque sí es, la verdad, que el plazo es bastante exagerado como para que se llegue al plenario, ¿no? Doctor, usted que tiene, digamos, trayectoria en el fuero penal, sobre todo, ¿cómo ve la aplicación del nuevo código que se está haciendo en principio en Concepción, que ya ha demostrado algunos plazos que han ido bastante más rápidos, digamos, que los que tenemos aquí, por lo menos en el centro de la capital, con el sistema que está vigente todavía? Sí. No, no, el código nuevo que se está aplicando en el sur me parece venturoso, me parece algo que el legislador ha sido muy atinado porque el código que todavía se está aplicando acá en Tucumán es un código todo con sistema escrito, lento, en fin, que eso pone en lo que uno busca que es la justicia, ¿no? Que se aplique la justicia, en definitiva. El código nuevo sí me parece perfecto, me parece que los juicios van a ser más rápidos, más ágiles, en tiempo útil y, en definitiva, tanto el diputado como las víctimas van a tener justicia prontamente, ¿no? Bien. Yo, quizá con Pérez Hernández, solo que tengo algo más, preguntarnos en este contexto en el que usted afirma que hay muchas pruebas contundentes, si le parece que en este caso al menos se podría hablar de una adecuada actuación policial después del hecho para conservar las pruebas o cómo analiza en este contexto la actuación de la policía y de la justicia, ¿no? Recaudando las pruebas. En este caso concreto, la instrucción, tanto el actor policial como fiscalía y los jueces de instrucción tuvieron una adecuada intervención, han sido personas idóneas, la causa se la trató con celeridad, la doctora Reynoso Cuello, que fue la que interviene en la investigación, tuvo un despliegue perfecto desde mi punto de vista y le elevó a juicio en tiempo útil y, bueno, insisto, la demora que tuvo la causa para fijarse fecha para el debate fue justamente porque un vocal se acogió a los beneficios jubilatorios. Pero en cuanto a la instrucción y las personas que intervinieron, no tengo absolutamente ninguna queja. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Bueno, hablábamos ahí con el doctor Carlos Varela Soria, que es representante de la querella por la familia de Victoria Noelia González, una joven de 23 años que fue asesinada en el 2013 y cuyo caso llega recién a juicio, ¿no? Él es sospecha, el principal sospechoso del caso. Es su pareja, quien le habría disparado... Con su propia arma reglamentaria, ¿no? Con su propia arma reglamentaria, la de ella, ella, la policía, en el auto después de una discusión. Exactamente, Maximiliano Venturini es el imputado en este caso. Esto ocurrió en diciembre del 2013 y esperan que se pueda llegar a una condena, ¿no?, debido a la contundencia de las pruebas.